Música Lali, bueno, un evento importante seguramente la presentación de esta nueva fuerza, contanos un poco como surge la iniciativa. Bueno, en realidad una nueva herramienta que es necesaria urgentemente en nuestra provincia para poder llevar a cabo diferentes propuestas y, bueno, cambiando un poco la energía también. La propuesta la recibimos desde la ciudad de Ushuaia, desde la mano de Leandro Manfredotti, la propuesta de traer el partido solidario para que sea provincial en Tierra del Fuego, ya que tiene varias sedes en todo el país y, bueno, es interesante porque sigue manteniéndose dentro de las convicciones y la ideología que nosotros tenemos. Como decías, bueno, hay una continuidad en esto, en lo que venías desarrollando, a partir inicialmente del Frente para la Victoria, dentro de Unidad Ciudadana ahora, pero, bueno, en esto hay una coherencia. Así es, está dentro del proyecto nacional y popular, que es algo que nosotros no nos olvidamos y sabemos que es necesario porque todo lo que nos está sucediendo en realidad desde que ha asumido el gobierno de Macri es devastador y más que nada para nuestra provincia, donde la industria está muriendo, donde los trabajadores no cobran lo que tienen que cobrar, donde tienen sueldos congelados, donde no hay aumentos, aunque solamente sean por decreto. Entonces, creo que es necesario traer herramientas nuevas para combatir a esta derecha que nos está gobernando y, bueno, ver de qué manera nosotros vamos a estar presentándonos en las elecciones el año que viene. Personalmente se puede decir que hay un salto también porque, si bien con una visión nacional, provincial, hasta ahora tu trabajo era focalizado acá en la ciudad de Río Grande, bueno, ahora a nivel provincial. Sí, así es, así es. Por eso somos parte, somos parte de la mesa promotora, vamos a ser parte del partido, mucha juventud dentro del partido, que es lo principal, ¿no? Cuando decimos que los jóvenes son el futuro, bueno, el futuro es hoy y tenemos muchos jóvenes participando dentro de este partido solidario y, sí, la verdad que en realidad esperanzados de poder cambiar las cosas el año que viene. Juan Carlos, seguramente para el partido solidario también importante abrir una sede y abrir Tierra del Fuego como una provincia más, sumándose a esta fuerza. Sí, importantísimo. Por lo que vos mismo decís, nosotros tenemos en el partido solidario presencia en 19 provincias, personería política en 9 y nos faltan 4 o 5 importantes, entre ellas Tierra del Fuego. Así que venimos acá con una gran alegría, con optimismo, con esperanza, como decía Lali, de, bueno, básicamente de nuestra identidad solidaria hacer un aporte a la unión de las fuerzas populares democráticas para frenar este proceso justamente en el que el de Macri, de la derecha conservadora, que afecta la vida de la mayoría de la sociedad, de las grandes mayorías, trabajadores, clases medias, universitarios, y además afecta a la soberanía de la nación como tal, sus riquezas naturales, su soberanía política, su propia política exterior que nos ha sacado de una política de integración continental para colocarnos tras las grandes potencias mundiales. O sea que es imprescindible la unidad para democráticamente terminar con este gobierno de minorías en el 2019. Bueno, no solo desde el punto de vista electoral, también con las grandes luchas sociales que se están llevando a cabo en toda la geografía del país, con grandes movilizaciones o pequeñas movilizaciones. Eso también forma parte del sistema político y del sistema democrático. De forma tal, insisto, aquí estamos plantando bandera y, bueno, esperanzados de que el Partido Solidario juegue un papel importante en la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!